Yo entré en donde, no, en un pueblo ya iría, en un pueblo ya iría en México, pero un pueblo bien caliente, bien caliente, o sea, un pueblo bien caliente, el mundo siempre, cuando la toque es caliente, tremendo, tremendo, entonces ellos pueden estar sabrosos ahí. Iglesia, no tengas miedo, ok, tengas miedo, ahora nosotros vamos a prepararnos en que, como diga eso del mundo, incluso antes de que ese mundo llegue, porque yo le insisto a que no sean pasivos, no esperen que el demólogo crece, porque sean proactivos, activos, ustedes están a la defensiva, que como quiera este mundo, o para quiera este mundo, ustedes en el nombre de Jesús, los amaban, los atan, y los envían, fuera en el nombre de Jesucristo para siempre, para oír un poder ser, que los pueden enviar donde quieran, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Eso implica estar nosotros tomando acción, acción, alerta, alerta, y cuando uno está alerta, uno está en acción, estábamos practicando, estábamos aprendiendo, se vuelve como un guerrero, porque la práctica, ser guerrero, la práctica es importante, pero es importante, siempre, siempre. Amén. Amén. Y ya para usted no es difícil, porque es su propia rutina, de acostumbre a hacer eso. Si usted te oraba al Señor Rodillado, el Señor Rodillado dice, sí, sigue haciéndolo, pero para si, en el nombre de Jesús, si hay que ponerlo aquí, conmigo aquí, si hubiera enviado acá, los atos que el nombre de Jesús, cancelo ahora que atrás les envió a ustedes, o cancelo, destruye que el nombre de Jesús, la brujería que hubiera enviado aquí, el que sea lo que sea, o la destruye que el nombre de Jesús, así que, bueno, recuerdo sus cosas, y se van de mí, que el nombre de Jesús, en su casa, en el que sea, el municipio, en familia, el nombre de Jesús, en el que sea, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Así es chismoso y no chismoso de su casa, hermano. Aleluya. Y es sencillo, solo con la palabra del Señor. Claro, pero lo fundamental, lo fundamental, que está sometido a Jesucristo, a su palabra, o sea, esto, esto es lo que quiere decir que no va a descubrir aquello, incluso si usted hace esto, sin aquello, esa palabra de usted, no tiene ni peso, ni es casi metido a Jesucristo, al reino del Señor, a su palabra. ¿Qué es suplicado? 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 Iglesia, de pronto, es posible que no haya mucha información al respecto de eso, la palabra es suficiente, lo dice, pero aparte de eso, el Señor, es en su gracia misericordia, ya ha dado muchas herramientas para su pueblo, para que su pueblo se mantenga siempre alerta, y cuando quiera llegar al demonio, sea ese que salió, o lo que sea, se ha encado en el nombre de Jesucristo. Por eso, una de las cosas que el último Señor está haciendo, o último haciendo, o hace muchas cosas al Señor más, es levantando un ministerio de liberación que el cual se ha levantado, que Cristo libera, que actualmente, en la actualidad, en la actualidad, ya está representado en casi, en más de, en más de, como 20 países a nivel mundial, ya, entonces ya en México hay como 8 o 10 guerreros haciendo ya liberación ya a través de este ministerio, ya enseñando a otras iglesias a hacer lo mismo, a seguir liberando, entonces hay mucha información. Ahora, aparte de eso, en la página de internet, en Cristo libera, tenemos lo que es la conferencia, como lo que tú decías, ahí hay, incluso la que hicimos aquí ayer, quedó grabada, y ya mañana, la que viene a la web, un case, y todo el mundo ve esas conferencias, y así hay 25 conferencias ahí, y todos los sábados hacemos conferencias gratis, todos los sábados, por internet, online, la gente entra y ve en YouTube, en Facebook, consigue esos videos, y la conferencias ahí, y la conferencia está ahí, o sea, la gente se puede alimentar ahora para que ese enemigo, el unrefo y el sonido, salgan todos lados, que en el nombre de Jesús, aunque tengan con miles de demonios ahí, quieren que arranca en el nombre de Jesús, aunque tengan con miles de demonios ahí, quieren que arranca en el nombre de Jesús. entonces hay armas para esto aparte de esos videos de conferencias tenemos videos ahí hay más de 3.000 videos de liberación en la página de YouTube en la página de Internet ahí usted encuentra liberaciones incluso la que hicimos ayer la de la Pacto vamos a probar también en la página de Internet en YouTube para personas va a ver cómo se hace la liberación los comandos que se dan cómo actúan y toda la cosa va a aprender se va a capacitar antes no lo digan ya lo hay ya lo hay como le paran todos ustedes igual creo que en este video para todos están ahí entonces hay herramientas aparte de eso es que a través de este ministerio también hay entre libros hay entre libros de liberación ahí explico no tanto testimonio explico el cómo hay hablado de demonios cómo echarle demonios con las puertas abiertas cómo conformar el equipo de liberación pero también explico el cómo echar los demonios la forma lo pone enfrente una cosa y decirle a usted mira es que se comina es que es la palabra de Dios pero sí, sí yo sé que tengo que ver la palabra de Dios que tengo que ver la palabra de Dios yo tengo sí pero cómo lo voy a hacer primero paso que tengo para hacer eso aquí en el video se explica en el paso cómo hacer eso qué es la palabra de Dios que es la liberación que es donde pone sin cómulo ahí van así, 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 así así, así y aquí es la victoria entonces hay herramienta iglesia para el pueblo de Dios para todos los vecinos para todo el mundo Dios está levantando una libertad muy grande pero cuando hay liberación hay que hay en el ambiente un adaptado no puede haber abierto la persona aquí no puede tiene que ser libre con el poder no refleja su rito es libre la persona hay que sacar los demuelos que están en las personas en el hombre el corazón de Jesús sí sale es como usted acaban de ver entonces iglesia hay mucha información quise leer un poquito esa parte así yo tengo los pasos incluso cómo mantener la liberación está en los videos en la conferencia tengo todos esos pasos ahí también están los libros los libros también están cómo mantener la liberación todo eso está ahí qué va a ser qué no va a ser todo está ahí mire iglesia ustedes su vida ya sé que muchos son transformados pero ahora van haciendo transformación en su casa porque ese mismo rebelde ahí en su casa ese mismo que está en el siglo también tiene que ir sin el nombre de Jesús porque está en la herramienta cómo limpiar su casa ahí está cómo limpiar su casa cómo mantener la libertad en Cristo todo está ahí para que el pobre Jesús tenga una vida discolosa que aunque usted vaya a atender usted va a atender a los enfermos de cáncer porque usted no va a ir con manto vacía aunque usted va a ir porque usted tiene una herramienta poderosa aunque venga aunque venga el jefe de los cánceres o lo que sea ahí tiene que usted en el nombre de Jesús lo hace y acuérdate en el nombre de Jesús y en el caso de la vida tiene que irse enseguida así que usted puede seguir a su labor pero ya tiene una arma que antes lo arruina gloria a Jesucristo hermano el poder de Jesús aleluya el poder de Jesús el poder de Jesús el poder de Jesús tremendo el poder del Señor el poder el poder hay un poder en su nombre cuando te diga cuando te diga cuando te diga cuando te diga tu piel tu piel con salvo y prosperado y sea realmente eso aleluya no, pero por la palabra yo estoy sano yo estoy sano pero es como que hago raro el interno no cree hombre, que dice si, no por fe no por vida pero también y sacase el uno que está ahí chico y sacó el puente enseguida aleluya y se va aleluya y si se puede hermano aleluya doble la cabeza puede que no lo diga aleluya hay una pereza hay una pereza y puede que no lo diga de una sacudice y eso es todo eso es mi padre aleluya aleluya sencilla aleluya el nombre de Jesús para siempre que va de mi casa en tu derecho legal porque soy hijo de Dios soy hijo de Dios he sido perdonado amén y está en mi vida antes tenía derecho legal tres mil porque nada es un pecado pero ahora Jesús me perdonó el pecado así que bueno en el caso que tiene que ir en el nombre de Jesús y él sabe las palabras de Dios y dice me tengo que ir ok me cuento tus cosas por tu demonio y el nombre de Jesús para entrar fuera de mi casa aleluya la ventaja es que Dios sabe la palabra de Dios y cuando sabe la palabra de Dios usted confronta con la palabra de Dios y dice es verdad me tengo que ir amén aleluya aleluya no aquí todo lo que pasa no hizo pecado con el color que sea sí tiene razón sí pecado sí y tiene que pagar sí porque pecado sí porque esa palabra de Dios eso que el pecado es sufrimiento ya para el pecado muerte y sufrir sí es cierto tiene razón y luego porque tengo razón tiene razón que la fe es cierto pero pasa ahora te pasa algo esta persona hace por Jesús es cristiano es cristiano sí cristiano ok y Jesús se puso en lugar de ella todo el castigo que estamos merecían por el pecado que cometió Jesús lo recibió Jesús le pegaron los pecados a Jesús pero en el rostro a Jesucristo lo traspasaron era un lasticazo de Jesús su sangre agarramó y murió en la cruz del calvario pagó totalmente la ayuda del calvario pagó o no pagó la ayuda sí pagó aleluya hay poder en el nombre de Jesús es suficiente es suficiente aleluya es una obra completa en la cruz gloria a ti señor que pecado malizones quitados iniquidades quitados pastos demonicos quitados en verdad todo eso trae consecuencias que en verdad no sé qué para quitar el pecado se acaban eso hay que sacar el demonio que te va a escondir hay que sacar el demonio de Jesús fuera el demonio que va a de él amén amén gloria al señor vamos bien eso es lo que quise decir esa parte hay muchas cosas ahí con el señor hay muchas cosas a hablar del señor muchas cosas al señor pero va a llegar que va a ser la liberación de las personas de ustedes allá ya saben manténganse informados manténganse conectados incluso con el mediterio si es posible con el pastor básicamente va a apoyar el pastor todos ahí almen el grupo de liberación aquí ya muchos están platicando y gloria por eso y se van a seguir aquí en los libros coman los libros y empiecen a practicar yo sé que aquí guerreros ustedes yo quito guerreros yo estoy agradecido correctamente que yo me he animado que pude yo me perdón me curro pero yo sé que hay gente guerrera que va a ser que el diablo sale gloria a ti señor gracias ¡Gracias! 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 Y puede poner, por lo menos, el guión número 2 o 3, creo que habla del pecado, por el problema, el problema de por qué todas estas cosas. Una de las cosas que sí era hermano, acerca de mantener la liberación, es que hermano, si usted ha recibido libertad, ahora usted también sabe que al demonio hay que hablarle en el nombre de Jesús. Si usted está sintiendo que algo está ahí, que lo empieza ahí al armonetando, dile, ya no tienes derecho más, señor. Y hay que hablarle con autoridad, y decirle en el nombre de Jesús, no tiene más derecho de darle en mi vida, usted tiene que ir. El pecado es el problema, así que el que es libre, cuídese de los pecados, cuídese porque el pecado es el problema. Cuídese, el enemigo va a crear maneras para que usted a veces peque, falle, porque a veces los buenos andan ahí por ahí, usted no lo ve, yo no lo veo, pero ellos andan ahí, y ellos van a crear, buscar la manera de que usted peque. Entonces usted tiene que cuidarse de no pecar. No le dé lugar ni al enojo, ni a la ira, ni a esas cosas, lo pueden injuriar, lo pueden hacer. Dice Jesucristo que nosotros tenemos que soportar el agravio. Y tranquilos. Todas esas cosas, importantísimos, porque el diablo va a crear las maneras para que usted peque. Y usted, hermano reina, levántese fuerte en la oración. Dios tiene una guerrera en usted. Amén. En toda la familia aquí. Ya no se puede orar igual. O sea, hay que orar, creyendo ya lo que recibimos, ofensándolo, y diciéndole a cualquier espíritu que quiera llegar. Miren, a nuestras casas van a llegar espíritus chismosos, murmuradores, hay que echarlos fuera. ¿Sabes qué? Si me dan a murmurar aquí a mi casa, vente, no te quiero, no quiero, no quiero, tienes la murmuración en mi casa. Amén, amén. Fuera. Así es. Todas esas cosas, fuera, en el nombre de Jesús. No le den lugar a los que lleguen allá, mirad, que esto, que lo otro, que el pastor acá, que los líderes acá. Guarda el nombre de Jesús en mi casa. No te quiero acá, yo quiero siempre ese espíritu acá. Miren, la Biblia dice, júntate con sabios. Y serás más sabio, amén. Si te juntas con lo contrario, el necio, ¿qué te vas a hacer? Más necio. Por eso es que ellos lo preguntan aquí hoy. Por eso. Se juntan con desobedientes y necio, van a ser desobedientes y necio. Miren hermanos, no debemos, hay que ser claros, esto de su Cristo es un propio bien claro. Si te juntas con necio, vas a ser un necio. Si te juntas con desobediente, vas a ser un desobediente. Si te juntas con incrédulo, vas a ser un incrédulo. Así es. Júntese con creyentes. Aleluya. Júntese con gente que alaba a Dios, que ama a Dios y que quiere. Amén, aleluya. Someten todo por causa de la obra de Jesucristo. Someten todo. Que dice, yo, yo, mío, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Aleluya. Ahora cance la voluntad de mi Cristo. Gracias, Señor. Hay uno que dice, mi querida, es la voluntad de mi Cristo cuando están aquí. ¿Usted cree que es cierto? El diablo les ha ganado, está. ¿No es? Así es. Así es, hermano. Y esto no es un juego. Esto es algo serio. Los que ya experimentaron esto saben que esto es algo serio. El diablo no está jugando con nadie. Por eso Jesucristo fue bien claro, dice, sean santos porque yo soy santo. Señor. Sean santos en toda su manera de vivir. Sean santos. ¿Por qué? Porque el diablo conoce la palabra. ¿Es sabe? Donde usted la hecha el cincito. El mestre. Cuando usted comete una falta, un error, un pecado. Inmediatamente arrepiéntase. Pídale perdón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús confiesa en tu pecado. Me arrepiento. Límpiame con tu sangre preciosa. Y en el nombre de Jesús, cualquier espíritu que quise abrir, te vas ahora en el nombre de Jesús. Así mero. ¿Con qué cambiar ya, hermano? Salud en Daniel. Amén, amén. En el nombre de Jesús. En base a lo que hemos ido aprendiendo y conocemos la palabra del Señor. Y lo que Dios nos está revelando. Amén. Así que, les voy a pedir a todos. No quiero gente a centro de huirga ya. Ni acá atrás, ni ahí. Sino que los quiero aquí, en obediencia, viendo los videos. Y a la familia que le vaya tocando, yo le voy a ir llamando. Yo lo voy a ir a llamar, lo voy a llevar allá. Y a la persona que le va tocando. Y el que ya recibió, venga, si glorifica al Señor acá. Si se quiere poner a llorar, a rodillarse, ahí darle gracias al Señor, gloria a Dios. Pero se están acá, hermano. Amén. Entonces, y así vamos a ir en el proceso. Y ahí hay varios videos. Y si termina uno, le ponemos otro. Así que, los que todavía no han pasado, van a estar creyendo. Y ya cuando lleguen allá, bueno, ya vio más. Amén. Ya creyó más. Gloria a Dios. Amén. Así que, así les pido en el nombre de Jesucristo. Porque necesitamos eso. Amén. Necesitamos que las personas que también están recibiendo su liberación. Amén. Que todo es un momento especial. Es un momento muy especial en la vida de cada uno de nosotros. Porque Jesucristo mismo está ahí liberando. Es Jesucristo, hermano. Amén. Los que han pasado ya saben que el hermano está ahí. Jesús lo dice. Amén. Jesús. Gloria. Muéstrate ahí. Si lo saben. Amén. Que no es el hermano. No es el pastor. Es Jesucristo. Amén. Aleluya. Haciendo la obra. Sí, Señor. Amén. Así que, hermano. Ya vamos a empezar porque ya tenemos mucho trabajo que hacer. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Aleluya. Bendito eres, Cristo. Amado Jesús, te adoramos, Padre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en esa sangre preciosa. Esa sangre que nos da la libertad. ¿Qué? Esa sangre que nos sana de toda maldad. Ay, salve. Dios, Señor, eres poderoso. Él sería mi vida sin ti, Padre. Sí, en la cual tú eres mi vida sin ti. Pero viene esa sangre de Jesús. Alámenes la abundancia. Aleluya. Ay, aleluya.